Hola chicas de nuevo estoy aquí para hacerles el video del haul de la campaña número 8 pues a mi ya me llegaron mis pedidos, me llegaron el día de ayer pero hasta hoy estoy haciéndoles el video ya que me llegaron un poco tarde y además ya abrí las cajas para sacar algunos productos que eran míos y pues chicas comienzo por mostrarles los productos me estuvieron solicitando en esta campaña le llevé a una compañera de mi trabajo una muestra del perfume Valentía entonces si le gustó a mi compañera y me solicitó uno, otro me lo solicitó otro compañero que pues mi compañera creo que le compartió un poco de la muestra entonces él me lo solicitó, me estuvieran solicitando estos dos Valentía yo la verdad este perfume solamente lo probé en la muestra tiene un aroma chifre, dulcecito y pues yo estuve solicitando un paquetito con la venta de esos dos perfumes yo estuve solicitando un paquetito y tengo por aquí otros dos Valentía uno lo voy a tener para stock por ahí si necesitan para algún regalito voy a tener ese perfume se los paso a mostrar, uno me lo voy a quedar yo viene así chicas, este es su envase y su aroma ya lo estuve probando el día de ayer y es un aroma dulcecito con aroma chifre está muy bonito, si me gustó su aroma y pues este es el perfume Valentía tengo estos otros dos perfumes que se llaman Cautivan de Essica, es un perfume dulce tengo estos dos es un perfume dulce que la verdad no había tenido el gusto de probar se los paso a mostrar para que vean su envase esta es su presentación es el perfume Cautivan, está muy bonito y es de Essica, tiene un aroma súper dulce para las chicas que les gustan aromas dulces este se los recomiendo el Cautivan de este otro perfume que venía en el paquete y que me encantó y no había tenido el gusto de probar chicas, es este que se llama Momentos Libertad de Essica tengo estos dos perfumes y pues paso a mostrarles el envase el envase no es de mis favoritos no es más un envase muy muy bonito pero el aroma me encantó tiene un aroma frutal suavecito, ideal para llevarlo al diario fresquecito, un aroma frutal fresco fresquecito, súper rico que me encantó y este es mi perfume Momentos Libertad de Essica chicas y un compañero de mi trabajo me estuvo solicitando este perfume Blue Intense Night de L'Eve este perfume por lo regular viene en $399 y por esta ocasión venía en $320-319 tiene un aroma herbal ya lo he probado tiene un aroma súper rico duradero se lo recomendé a mi amigo y me lo solicitó este Blue Intense Night de L'Eve y este mismo compañero de trabajo me estuvo solicitando este breve sensual pasión de L'Eve es de Dama se lo va a regalar por ahí a una amiguita este tiene un aroma maderoso yo llevaba por ahí un perfume mío ya que yo ya tengo este se lo mostré y le gustó mucho entonces este compañero me estuvo solicitando estos dos perfumes y pues espero que le gusten mucho y otro compañero de trabajo mi compañero Jonathan me estuvo solicitando este Escapei Portabel para su esposa todos los días cambio mi perfume el que llevo para mi trabajo diario y a veces cuando tengo oportunidad se los muestro entonces este perfume se lo estuve mostrando a mis compañeros le gustó a mi compañero y me lo solicitó para su esposa tiene un aroma floral frutal y es de mis favoritos por ahí otra compañera también le gustó y me dijo que próximamente me iba a estar solicitando igual este perfume viene alrededor de $399 pesos es de Lebel tiene larga duración y sí tiene un aroma súper rico chicas para que vean que sí está bien traer sus perfumes en su bolsa y mostrarlos porque pues así la gente los percibe y tienen unas ventas chicas y una compañerita de mi esposo le estuvo solicitando este otro perfume de Saison que es frutal se llama Ainara no he tenido el gusto de probarlo pero me imagino que sí tiene un aroma súper rico ya que a mí me gustan florales frutales y pues venía en oferta creo que $159 pesos aproximadamente $149 y esa misma compañerita le estuvo solicitando también este perfume nuevo lanzamiento de Saison que se llama Vera la verdad tampoco he tenido el gusto de probarlo más que en las muestras tiene un aroma dulce y pues estuvo súper bien porque venía con este labial de Saison en el tono Wine Lunatic y con un delineador en lápiz de Saison en color negro este paquetito venía en $250 pesos chicas entonces estuvo súper bien esta promoción que le solicitaron a mi esposo la clientecita estuvo solicitando este Mi Sexy Provocative una colonia refrescante con brillo que tiene un aroma dulce es de Saison y esta venía con un precio de $109 pesos chicas por ahí van a salir más de de este tipo de fragancias de este tipo de colonias para que estén pendientes los catálogos con aromas dulces que la verdad si se me hacen súper súper padres colonia Frizzes de Vier Aqua de Leve que tiene un aroma floral frutal la verdad no he tenido el gusto de probarla pero me recuerda como a Le Mou con un envase grande no la puedo abrir porque es pedido pero me recuerda a esa colonia que tengo que tiene un envase grande y si tiene un aroma duradero tiene 100 ml entonces pues le solicitaron esta creo que venía en $249 algo así pues se las recomiendo chicas esta Frizzes de D.A.C. F.M. Magna de Essica que me estuvieron solicitando tiene un aroma maderoso y no lo puedo abrir porque es pedido yo ya tengo el mío si tiene un aroma duradero no es de mis favoritos pero este es el F.M. Magna de Essica viene alrededor de $400 pesos un poquito más entonces este es el F.M. Magna de Essica de ID de Lebel este creo que es Unisex tiene un aroma cítrico a mi me da un aroma cítrico y este es el ID de Lebel y pues chicas para poder pedir tres perfumes que me solicitaron decidí encargarme por un paquetito que también incluía este Intrepid de caballero con aroma herbal que es de Essica lo voy a tener en stock por si alguien necesita después algún perfume de hombre y también tengo por aquí este perfume Mítica Rose de Lebel que yo creo que me lo voy a quedar porque no tengo ninguno y pues no lo había probado ya lo abrí viene así y pues si me gustó mucho su aroma porque es un aroma floral frutal super rico super fresco como a mi me gustan y es de 50 ml tiene un precio en el catálogo de 399 pesos entonces probablemente yo me voy a quedar con este Mítica Rose porque no lo tengo y también decidí abrir este irresistible de Lebel creo que también viene con un precio de 399 a veces viene con descuento pero pues como no lo tengo también decidí abrirlo y se los voy a mostrar este tiene un aroma chipre la verdad si tiene un aroma rico pero yo soy más floral frutal viene así igual es de 50 ml ya lo probé si tiene un aroma chipre dulcecito pero pues ya lo vi yo creo que me lo voy a quedar igual como les digo yo a veces me lo llevo a mi trabajo y se los muestro a mis compañeras y compañeros para que así ellos puedan decidir mejor cuál es el aroma que más les gusta entonces por aquí también me estuvieron solicitando este protector térmico en gel para cabello de Saison viene así no lo he probado yo he estado utilizando unas gotas de level elixir o elaxia he estado utilizando esas gotas pero me voy a estar próximamente solicitando este a ver qué tal funciona yo creo que sale muy bien y este me lo solicito una compañera de trabajo y pues bueno por meter cierta cantidad de perfumes en mi pedido me llegaron algunos regalitos que les voy a mostrar que voy a tener algunos en stock viene esta viene esta loción hidratante de level loción hidratante corporal matiz optimist este me parece que tiene un aroma vainilla yo ya la tengo y pues estas cremas vienen alrededor de 259 pesos me parece 200 259 y pues la verdad si hidratan super bien con poquita te queda la piel bien suavecita bien hidratada perdón si rinden entonces yo les recomiendo esta crema de level este no es muy grande es de 400 ml pero pues si me dura bastante ya que rinde demasiado también me mandaron por aquí este otro Femme Magna no vayan a pensar que es el del pedido el del pedido aquí está pero pues me estuvieron mandando este otro Femme Magna que voy a tener en stock y también me mandaron otro ID que tampoco es el del pedido el del pedido aquí está pero pues también lo voy a tener en stock tiene un aroma como les digo cítrico y es unisex y es de level entonces también tengo por aquí este Light Intense que tiene un aroma herbal me parece si es de caballero este perfume viene alrededor de 400 pesos es de level de larga duración y pues se lo voy a estar ofreciendo por ahí a un compañero de trabajo que me dijo que si tenía por ahí perfumes de caballero que los mostrara porque le interesaba uno espero que se decida por este ya que es el que más le recomiendo porque tiene 100 ml y tiene larga duración me gustan mucho más los de level no lo puedo abrir porque pues los voy a vender también tengo este estuche multifuncional rubor y sombras from make de level en el tono rosa petal este yo ya lo tengo se los voy a mostrar un poquito sucio pero se los voy a mostrar lo puedes utilizar como sombras y como rubor te deja un acabado un poquito bronceado me parece y pues yo lo tengo si lo utilizo se los muestro y viene alrededor de 400 pesos un poquito más estos son los tonos lo puedes utilizar como sombras y como rubor tomas un poquito de todos y te lo aplicas estos son los tonos se los muestro y trae su espejito para utilizarlo como rubor trae su brocha y trae su brochita para sombras pues ya las tengo donde les pude utilizando un poquito sucias pero este es mi rock mat que de level voy a tener este en stock por si alguien me interesa su precio es arriba de 400 pesos pero yo se los voy a dejar un poquito más barato y me estuvieron mandando también este perfume que estaba por solicitarme porque yo si lo quería la verdad pero pues que bueno que me lo mandaron de regalo es el hearing of the size ya lo tengo no me lo tuve que comprar me lo gané por vender cienta cantidad de perfumes y se los muestro me encantó su envase es larguito así está su presentación y pues su aroma es frutal floral entonces son mis aromas favoritos por eso me lo quería pedir pero pues me lo mandaron de regalo y la verdad trae su segurito la verdad que si me gustó mucho su aroma ayer lo estaba probando tiene un aroma súper rico súper juvenil pero súper rico se los recomiendo chicas este hearing de Saison chicas y pues por esta ocasión me llegaron dos cajas de mi pedido esta es la otra cajita ya la abrí porque como les comento quería probar algunos productos viene mi factura súper grande mi factura pero aquí viene y viene este flyer de nuestro próximo premio por constancia que es esta padrísima cafetera que espero poderme ganar me gustó mucho esta cafetera es por meter campaña nueve y diez no la ganamos en la campaña diez capacidad cuatro tazas incluye filtro permanente y pues está súper súper bonito nuestro próximo premio espero que siempre lo puedan ganar y pues paso a mostrarles lo que viene les muestro los productos y paso a mostrarles rápidamente aquí me estuvieron solicitando un compañero de trabajo y mi prima me estuvo solicitando esta mascarilla exfoliante facial multibeneficios triple acción max de esica me la estuvo solicitando desde la campaña pasada pero me salió agotada y gracias que esta vez no me salió agotada porque tenía el pendiente porque me da mucha pena que me salieran agotados chicas porque pues la clientecita me solicita su producto y yo no se lo puedo entregar y no está en mis manos por ahí de ratito les voy a platicar lo que me pasó pero pues me solicitó otro compañero de mi trabajo otra de estas cremas yo me la quería pedir pero la verdad le pensé mucho espero en próximas campañas solicitármela yo pienso que sale muy bien esta crema tengo cremas de esica y funcionan súper bien y pues espero después poder pedirme esta mascarilla exfoliante facial de esica chicas su cantidad es de 90 gramos y viene alrededor de 120 para las que les gusta cuidarse su piel se las recomiendo y el mismo compañerito que me solicitó esa crema exfoliante me estuvo solicitando esta crema limpiadora exfoliante equilibrante piel mixta de leve es esta ya se la tengo aquí estas vienen alrededor de 179 pesos y la misma prima que me solicitó igual este exfoliante la crema me estuvo solicitando esta tónica matificante para piel grasa entonces me estuvieron solicitando estas este cada una sale en 179 y en ocasiones viene en paquete en oferta pero y pues mi prima me estuvo solicitando también este tratamiento nocturno en crema para ojos me por ahí antes me estuvo solicitando el serum que yo si utilizo y la verdad se lo recomendé sale super bien este tratamiento nocturno de ojos la verdad no lo he probado pero me imagino como es de la misma línea del serum ha de salir super bien el serum se lo estuve entregando de unos productos que tenían stock en la campaña pasada y pues ella me solicitó ahorita este reparador nocturno y también me solicitó este gel para ojos gel para contorno de ojos hidratante y refrescante que la verdad tampoco he tenido el gusto de probar pero espero que le salga super bien me parece que cada uno venía en menos de 200 pesos 150 algo así y pues me solicitó a mi prima estos dos reparadores de ojos de level que espero que de verdad les salgan super bien y una ex compañera de trabajo me estuvo preguntando por algún desmaquillante y yo le recomendé este de level que venía en 120 pesos 119 cuando su precio real es de 159 pesos entonces yo le dije que venía en oferta se lo recomendé y la verdad si es muy buen desmaquillante con poquito te retira todo el maquillaje es un desmaquillante que quita hasta el maquillaje a prueba de agua se lo recomendé y me solicitó este y pues chicas venían en promoción en 70 pesos los duo tattoo de SICA entonces por ahí me estuvieron solicitando 11 creo que es la última vez que van a venir en 70 pesos o no sé si en la campaña 9 vengan también en 70 pero estos labiales ya van a aumentar a 80 pesos chicas y pues unas clientecitas creo que aprovecharon y me solicitó me estuvieron solicitando tres en el tono coral magic es un rozo rojo tirándole a rosa ese es el tono muy bonito me estuvieron solicitando me parece que cuatro en el tono chocolate diva me estuvieron solicitando cuatro en el tono chocolate diva que es este tono chicas más cafecito es el café más oscuro que viene de estos de los tú o tatú y pues es este el chocolate diva chicas y me estuvieron solicitando uno en el tono fucsia seductor que la verdad no recuerdo quién me solicitó este pero yo creo que me equivoqué por ahí sí se me olvidó anotar a alguien porque pues yo anoto mis pedidos en mi blog de pedidos estuve buscando quién me pidió ese labial y no y no encontré y no encontré quién y pues si no me lo quedo es un color muy bonito muy bonito el fucsia seductor es un rosita intenso y a mí me encantan los rosas y morados y pues es este tono de los de los dúo tattoo y también me estuvieron solicitando este otro tono que es el rosa chic es un rosa capecito no enfoca muy bien mi cámara pero es este un rosa clarito oscuro no sé y el guinda intense también me estuvieron solicitando el rosa de una compañera de mi trabajo pues me estuvieron solicitando estos 11 labiales de los dúo tattoo que como les comento ya van a venir en 80 pesos y me gustan tienen larga duración solamente que ahora me gustan otros labiales pero tengo mi colección de esa de esos labiales que también a veces utilizo y también me estuvieron solicitando este labial de los de Saison en el tono cherry color de los color coat de Saison es este tono se lo estuvieron solicitando a mi esposo una compañerita de su trabajo y por aquí tengo este otro que no se puede ver pero es el chocolate mate que me estuvo solicitando una clienta junto con el malva mate que me salió agotado me salió agotado ya hasta el último ya hasta que venía mi caja en camino me di cuenta porque revisé mi factura en la aplicación y pues no le entregaré más que este no me gusta que me lleguen agotados y eso que sí hice mi pedido antes porque pues no me gusta que me salgan agotados pero pues a esta clientecita le voy a tener que dar alguna explicación y decirle que me salió agotado su labial junto con otro que me solicitó que ahorita les voy a contar pues estos son los dos labiales de chicas por ahí en Essica venía una promoción de tres labiales por 209 pesos entonces yo aproveché y solicité algunos también subí la promoción a mi face y varios clientes me solicitaron algunos entonces algunos paquetitos este pues me estuvieran solicitando esos paquetes de labiales y pues yo metí mi pedido a tiempo porque lo metí un día antes no le quise mover a nada porque no quería que después al volver a reservar me salieran agotados todo iba muy bien hasta el momento no me había salido ningún agotado hasta que me mandaron un mensaje a mi correo diciéndome que me había salido un agotado del vino subliminal que me habían solicitado dos clientecitas entonces incluía tres labiales por 210 pesos pero me salían agotados dos y entonces la aplicación no iba a aplicar la promoción o no sé yo se los iba a dar a mis clientas igual iba a dividir los 210 entre tres y pues les iba a ofrecer los dos labiales pero dije que pues les comenté que me salió agotado su labial a dos clientecitas que me pidieron ese labial y me lo cambiaron por otro ya me cambiaron mi labial ya tenían sus pedidos de sus tres labiales de los hidra color mate y entonces resulta que se fue el pedido y justo cuando ya estaba esperando mi caja me metí a la aplicación y chequé que tal venía mi cuenta y todo y resulta que me salieron agotados el labial de mi amiga compañera que me pilló el malva mate de los de Saison y también venía agotado el vino misterio entonces me salieron estos dos agotados y pues ahora que les voy a entregar su pedido me da mucha pena decirles nuevamente a mis dos clientecitas que ya me habían pedido el vino subliminal y el vino misterio y otro labial y aparte de que ya les había comentado que el vino subliminal no les iba a llegar y me lo cambiaron por otro ahora les tengo que decir que no me llegó porque ya no hay forma de cambiarlo por eso se me hace muy mal que me salgan agotados espero que tengan más en la empresa para que así no nos salgan tantos agotados porque a mí pues la verdad me da un poco de pena decirles pero pues por ahí a mis clientecitas les voy a decir que si quieren su pedido con sus dos labiales se los dejo dividimos los 200 días entre tres y por ahí yo les voy a dar un detallito pues porque a mí sí me apena que pasen esas cosas comentenme a mis amigas consultoras por ahí en mi comentenme por aquí ustedes cómo le hacen cuando le salen agotados y pues bueno paso a mostrarles los labiales que me solicitaron de los hidra color mate de Essica lo padre de esta promoción era que podías incluir uno de los HD Belven uno de los color fix y uno de los hidra color mate entonces algunas clientecitas sí le hicieron así solicitaron uno de cada uno y otras solamente solicitaron de los hidra color mate y pues paso a mostrarles los tonos de los hidra color mate que me solicitaron este violeta chic estos labiales por lo regular son de 100 pesos y en esta ocasión venían tres labiales por 210 pesos entonces estuvo súper bien la promoción este es el labial violeta chic es un moradito clarito sí me gustó mucho la verdad y pues este es uno de los que me solicitaron también me solicitaron el rosa oniric rosa oniric es este tono chicas y también me solicitaron el fucsia pop es este otro tono y también me solicitaron este otro fucsia utopic es este chicas no los puedo abrir porque todos estos son pedidos me solicitaron también el rojo alucinante y me solicitaron este color otro rojo alucinante chicas yo me estuve solicitando este tono que es el que traigo ahorita de los hidra color mate el lila éxtase es un color muy locuchón no más o menos locuchón pero es un morado bien clarito con un poquito de blanco la verdad me gustó mucho este es mi nuevo labial hidra color mate estos labiales después como de 20 minutos no transfieren y pues no me han resecado los labios tengo solamente dos tonos de estos labiales entonces si me quise solicitar este y otros dos para tener un poquito más me gusta porque no transfieren no me han resecado los labios y si tienen una muy buena pigmentación entonces este es mi labial lila éxtase de los hidra color mate me solicité por aquí este otro tono en el este es el tono nude etéreo es como un color naranja cafecito clarito es este y pues la verdad me gustó mucho y también me solicité el violeta chic es un moradito más fuerte que también me gustó mucho yo me solicité estos tres labiales de los hidra color mate y pues por aquí chicas tengo estos otros labiales de los color fix que tienen larga duración y también son de 99 pesos de los y tengo y tengo por aquí el tono rosado nude que no lo puedo abrir tengo el vino chic porque son pedidos y estos no los puedo abrir entonces tengo también el rojo atracción estuvo super bien porque también son de 99 y igual venían en la promoción de 3 por 210 pesos tengo por aquí algunos que voy a tener en stock y que pues si a ti porque para poder mostrarlos pero no los voy a poder soachar tengo el rosado nude es un rosita clarito con un poquito de destellos un poco de cafecito bien clarito para un look natural tengo que este que es el nude fugaz este no lo tengo no sé si quedármelo o no es un metálico un poco dorado con café color como bronce y pues este si se los voy a soachar probablemente me lo quede entonces voy a hacer por aquí el soach si me gustó mucho este es el tono es cafecito con un poco de destellos metálico y este es el tono nude fugaz este es el tono nude fugaz de los color fix y también tengo por aquí este otro tono que es el rojo atracción les voy a hacer el swatch por aquí estos probablemente yo me los voy a quedar entonces por eso les estoy haciendo el swatch este es el rojo atracción y tengo este otro que es el mora cósmico es un morado metálico metálico estoy viendo que vienen muchos labiales ya metálicos probablemente es lo que viene chicas entonces hay que prepararnos este este es el mora cósmico tiene un poco de destellos y también me estuvieron solicitando por aquí el rosa clavel es este me lo solicitaron en los paquetitos chicas y en alguno de los paquetes de los regalitos que me mandan venía este labial infinit de levé en el tono no sé en qué tono viene pero bueno me mandaron este regalo estos labiales tienen buena pigmentación es como un cafecito tienen buena pigmentación y tampoco transfieren mucho es el tono acajou de los infinit de levé yo creo que este tono lo voy a tener en stock por si alguien me solicita algún labial y también me solicitaron por ahí me mandaron que diga en los paquetitos esta mega sil extend máscara fortalecedora con fibras extensoras de pestañas es esta y también la voy a tener en stock ya que tengo muchas máscaras de pestañas entonces la voy a tener en venta si a alguien le hace falta una máscara de pestañas voy a tener esta les voy a mostrar el cepillito nada más para que vean pues me parece como que está muy tupillita y pues esta es la máscara de pestañas de level mega sil externo es esta chicas la voy a tener en stock y pues por ahí yo me solicité dos labiales porque me gustó mucho esta línea de los roll a intense de level en barra te dejan un te dejan un efecto aterciopelado no te resecan los labios tienen buena pigmentación y pues si transfieren un poquito pero no no demasiado no te quedas sin labial y me pedí este tono que es el tono Orchip y voy a hacer por aquí el swatch es un rosita con bolita bien bonito es este tiene muy buena pigmentación me encantó y pues estos labiales te ayudan mucho a hidratar tus labios hay veces que si se me resecan o algunos labiales y estos me ayudan bastante también me solicité este otro que es el tono More Intense es un morado oscuro es este y les voy a hacer el swatch por aquí este es el More Intense de los More Intense en barra ya tengo tres de estos nada más tengo tres solamente tenía el Vino Intense y ahora ya tengo tres me gustan mucho vienen alrededor de 179 pesos chicas por ahí si alguien me interesa y también por aquí estuve solicitando este nuevo lanzamiento de Essica que es el iluminador que la verdad me gustó mucho con venía de regalo este delineador de Essica punta plumón que yo uso pero pues ahorita tengo el mío entonces lo voy a tener en stock está bien porque venía este paquetito por 170 pesos el delineador de punta plumón de Essica que sale súper bien es el que yo utilizo y el el nuevo lanzamiento que es el iluminador que yo me pedí en el tono Moonlight es el más clarito yo me lo solicité porque a mí sí me gusta mucho utilizar el iluminador y lo que me di cuenta que es que rinde muchísimo pero muchísimo chicas con poquitito ya ya estás es una gotita y ilumina súper súper bien así tiene muchos muchos brillitos entonces este iluminador me va a durar muchísimo se lo recomiendo a las que les gusta iluminar su rostro tienen que les digo miren aquí ya me iluminó toda la mano con una gotita chicas entonces este iluminador rinde bastante pero bastante chicas ya me llené toda de iluminador pero bueno muy bien pues este es mi iluminador de Essica se lo recomiendo chicas a las que les gusta iluminar su rostro en nuestra revista de consultoras venía este paquetito de los nuevos Infinite Absolute y esta pequeña agua micelar en un precio muy accesible entonces yo aproveché y me solicité los tres nuevos Infinite que son en el tono Urban Rock Ultraviolet y el Cerise Facio estos tres son los nuevos tonos metálicos de los Infinite Infinite Absolute y me mandaron y me mandaron esta agua micelar que ya tengo la mía y si me gusta mucho ayuda mucho a limpiar tu cara refrescar tu rostro y pues me los estuve solicitando chicas paso a mostrarles el primero de los labiales de los nuevos labiales de Infinite Absolute que es este tono el Cerise Facio me lo voy a aplicar y ahorita para que vean como se ve en los labiales chicas y este es el Infinite Absolute en el tono Cerise 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 Facio es este chicas es un rosita tirándole a rojo oscuito con destello y pues si me gustó mucho recuerden que estos después de un rato lo transfieren y pues así se ve este nuevo tono de los Infinite Absolute y ahora les voy a mostrar este nuevo tono que es el Urban Rose me gustó mucho este tono la verdad ya lo vi y es como un bronce rosadito con destellos muy bonito y ahorita les voy a mostrar que tal se ve ya aplicado chicas pues este es el tono Urban Rose es el que más me gustó de los nuevos Infinite Absolute si me gustó mucho chicas y se los recomiendo y ya por último tengo este último tono que son de mis nuevos que sacaron que es el Ultra Violet es un moradito oscuro igual metálico y pues ahorita se los paso a mostrar como se ve y aplica ya por último chicas tengo este el Ultra Violet de los nuevos de los Infinite Absolute y es este chicas es un moradito con destello me gustó mucho la verdad también y pues es este colección de mis nuevos tres Infinite Absolute y mi agua micelar chicas y ya aquí me mandaron solo muestras del nuevo New Coat Red el nuevo perfume de caballero el hermanito del New Coat es un aroma maderoso especiado notas selectoras de cedro de indiginia junto a cálidas especies y frescas notas licorosas si lo estuve probando y para un tiene un aroma muy rico muy muy rico maderoso para caballero este perfume tiene larga duración y vendrá alrededor de 400 450 pesos chicas y chicos pues si algún caballero necesita algún perfume no duden en mandarme un mensajito voy a tener nuevos perfumes y pues me llegaron los catálogos de la campaña número 10 ya vamos en la 10 chicas ya tengo por aquí nuevos catálogos y yo me estuve solicitando dos juegos más para la campaña número 9 para poder prestarlos y así con calma mis clientecitas puedan ver algunos de los productos que les gustan pedí catálogos y pedí bolsas grandes para mis pedidos me llegó un player y pues fue todo lo que me llegó a mí les paso a mostrar el pedido chiquito que tuve con mi mamá y pues chicas con mi mamá hice un pedido muy chiquito la verdad solo fue para poderme ganar allá también la cafetera este fue el pedido fue muy pequeño la verdad de hecho yo me estuve solicitando algunas cosas aquí me solicité el champú y el acondicionador de level ya los abrí porque los estuve utilizando el día de hoy ya he utilizado el alizante y esta vez me pedí el reconstructor para este ayuda con la caída del cabello y pues espero que me funcione alrededor de 170 180 pesos cada uno entonces yo me estuve solicitando mi acondicionador y mi champú se los recomiendo dejan el cabello súper súper suavecito y de verdad funcionan lo único que no me gusta es el tamaño porque son de 250 ml están muy chiquitos pero la verdad sí se los recomiendo valen la pena chicas entonces por aquí también me estuve solicitando una sombrilla de level chicas sartanías consultoras yo me estuve solicitando la sombrilla sombrilla de bolsillo viene así entonces también me estuvieron solicitando por aquí esta triple acción max 25 más multi beneficios me la solicitó mi compañero de trabajo me solicitó esta crema ya me la habían solicitado antes y pues para que vean que los chicos también se cuidan esta cremita 25 más y pues me solicitaron por aquí estos aretitos de niña es una estucha de 7 aretes pincipesa me lo solicitó una compañerita de trabajo y pues yo aproveché y le solicité a mis niñas su paquetito viene súper súper bonito por ahí para las mamás de muy buena calidad estos aretitos están bañados en oro y pues son estos unos borreguitos unos gatitos unos corazoncitos unas lunitas estos caracolcitos mi cámara no enfoca muy bien pero les solicité por ahí estos aretitos a mis niñas están súper súper bonitos la verdad muy bonito los aretitos no enfoca mi cámara no pero tienen un brillo súper bonito incluye 7 aretes entonces yo solicité igual el mismo modelo principesa venía en 230 240 y pues yo solo solicité a mis niñas y pues yo me había solicitado una batería pero por ahí una clientecita me mandó un mensaje y pues le ofrecí esta que venía en esta campaña y me la solicitó o sea que ella es de ella esta batería hola creo que si se llamaba así es una piñita ya la había vendido antes yo ya la había visto y está hermosa es esta aquí traes sus entradas para que no se queden sin batería chicas para que lleven por ahí un repuestito de batería para su celular está súper súper bonita esa batería en la próxima campaña vienen unos panditas bien bonitos y pues probablemente yo me solicité en la próxima campaña trae su cable y este venía alrededor de 260 270 pesos está súper súper bonita me encanta la verdad me encanta este cargador y pues ya está vendido así que ni me ilusiono esta es la batería de una milita de mi hermana y pues aquí también me viene el flyer del premio mi deuda mi factura me vienen muestras igual del me vienen muestras del light intense yo pensé yo pensé que eran muestras de licor pero pues súper padre que me mandaron estas muestras para poder vender el que me mandaron de regalo de caballero wow no me pudieron mandar mejor cosa con estas muestras con estas muestras ya vendo este perfume pues gracias del cor que me mandaste estas muestras y pues aquí también me llegaron los catálogos de la campaña número 9 bueno ya tengo más catálogos para la campaña número 9 chicas entonces ese fue mi pedido tan chiquito entonces chicas por ahí me estuvieron solicitando esta mochila michela que pues podía solicitar yo por cada valentía me dejaban la mochila en 260 pesos me parece la verdad yo me quería solicitar una pero no me quise en el hogar la verdad yo no quise mejor dije no yo ya tengo algunas de las que me han mandado y mi amigo Jonathan me estuvo solicitando una para su esposa y pues como es de confianza se la voy a pedir para mostrársela si viene de muy buena calidad si me gustó mucho esta es la mochilita este está muy elegante está súper bonita si viene en la próxima campaña si me la voy a pedir trae pequeñitas bolsas aquí a los lados trae sus asas y por dentro no trae cierre este no trae cierre solamente es aquí un poquito de imán y el color es rosa clarito aperladito pero pues si me gustó mucho esta mochila mi michela y venía pues en 260 pesos y les digo y está súper padre me va a encantar mucho la esposa de mi amigo chicas y por ahí una compañera del trabajo me solicitó dos bolsas del moral con leimon de tyson aquí viene el nombre con leimon mi cámara no enfoca nada pero es esa y pues yo abrí con mucho cuidado una para poder mostrárselas está muy muy bonita sin moralito trae sus dos bolsillos obviamente están protegidos con este papel trae su cierre si tiene muy buen espacio la verdad adentro no trae compartimientos ni nada pero pues este es el moral por leimon que me solicitó me solicitó dos de estos si 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 está súper bonito chicas y venía alrededor de 399 pesos cada uno y pues ya tengo aquí sus dos bolsas para entregárselas a mi compañera de trabajo el día de mañana y pues por ahí les había comentado chicas que un ex compañero de la prepa me solicitó un regalito para su novia él me preguntó por algún paquetito de maquillaje y de hecho por ahí yo le estuve recomendando algunas cosas que creo que le pueden gustar a su novia y pues ya tengo aquí su paquetito yo se lo decidí armar así y él me seleccionó los productos yo le hice algunos paquetes y él decidió que este este paquetito le incluye este perfume Escapade Samoa que yo ya tengo que tiene un aroma floral rico y que viene alrededor de $399 pesos chicas también le incluye este delineador ultra precis de ojo super bonito y le incluye este labial en el tono rojo de los roll eye pens en barra también le incluye esta máscara de pestañas hipervolumen es la nueva viene así es la nueva que sacó level y la verdad funciona súper súper bien es de mis favoritas hasta ahorita y el labial es así en barra y este labial viene alrededor de $179 también viene este labial infinite absolute en el tono robe petal que esos también vienen en $179 pesos le incluye también este delineador en lápiz de leve le incluye otro labial de los roll eye pens pero en líquido en el tono vino intense y le incluye ese labial también viene en $179 y le incluye esta CC cream mate que viene arriba de $300 pesos y pues este paquetito yo se lo estuve dejando a mi amigo en $1220 pesos yo se lo armé este paquetito yo se lo estuve armando a mi compañero por si tienen después algún necesitan algún regalito chicas y chicos este paquetito en $1220 pesos me gustó mucho la verdad pues ya se lo voy a entregar el día de hoy para que se lo dé a su novia y espero que le guste mucho mucho a su novia y pues por aquí también le agregamos mi tarjetita por si a la chica le interesan mis productos súper súper bonito que quedó el regalito ya saben si necesitan algún regalo me mandan un mensaje nos ponemos de acuerdo en precios y ya por último chicas les voy a mostrar mi premio de constancia en mi pedido solamente me gané esta ocasión una porque lo metí pedido en la campaña pasada en el código que tengo con mi mamá y es una olla arrocera vaporera de la marca Holstein que pues voy a estar utilizando a ver qué tal a ver qué tal me va nunca he utilizado una de estas pero pues tiene así y espero poderme ganar la cafetera solamente se las voy a mostrar rápidamente esta es mi nueva olla arrocera espero que pueda utilizar que pues buena cocinera muy mucho eso es todo chicas ya fue todo mi pedido espero que les guste mi video a mis clientecitas muchas gracias por sus compras ya voy a tener los catálogos recuerden se los voy a estar entregando ya saben que sin compromiso los catálogos de la campaña número 10 9 que es la que sigue ya los tengo aquí y pues recuerden que próximamente va a haber más rifas y muchas muchas gracias por sus compras a cada una espero que les agrade ven cada día más los productos y a mis amiguitas consultoras que tengo por ahí cualquier duda cualquier comentario será bien recibido déjenme sus comentarios aquí y suscríbanse a mi canal ya saben que aquí estamos para ayudarnos porque somos colegas y entre nosotras nos ayudamos entonces nos vemos hasta la campaña número 9 chicas mucho éxito en sus ventas y a mis clientecitas no duden en adquirir mis productos por favor chicas a las que tienen por ahí alguna cuenta pendiente o tenemos algún acuerdo de que para tal día o que abonos por semana no sé no duden por favor chicas no no olviden en mandarme mis pagos porque pues con eso vamos progresando recuerden que son varias y les agradezco sus compras hagan sus pagos puntuales chicas y nos vemos hasta la campaña número 9 y y y y y y